A la hora de invertir, la mayoría de la gente busca una plataforma global que tenga una gran variedad de activos, que tenga comisiones bajas y que sea segura. Interactive Brokers cumple con todas estas cosas, pero es un poco complicada de usar. Si es el primer video que ven en el canal, soy Francis Cortís, llevo más de 10 años invirtiendo en bolsa y en este video no solo les voy a explicar cómo usar Interactive Brokers en detalle usando dinero real, sino que además también les compartiré un secreto para pagar menos comisiones a la hora de invertir. Es una configuración que la mayoría de los youtubers que hace videos sobre Interactive Brokers no conoce, porque a diferencia de ellos yo sí uso la plataforma para invertir buena parte de mis ahorros. El primer paso es crearse una cuenta. Y lo pueden ir a hacer ahora mismo con el enlace que les voy a compartir abajo. Y para la mayoría de ustedes va a ser una cuenta individual y de efectivo, porque van a estar invirtiendo su propio dinero y no el de otros. Y para verificar su cuenta simplemente van a necesitar una prueba de identidad y una prueba de domicilio, que puede ser por ejemplo el resumen de su banco. En el caso de que Interactive Brokers necesitará más información de ustedes, simplemente se los hará saber por correo. Y después una vez verificada la cuenta, simplemente van a la página también con el enlace que les dejo abajo e inician sesión. Aquí estamos en la página principal de Interactive Brokers. Si por alguna razón no la ven en español, simplemente van arriba acá a la derecha y aquí pueden cambiar el idioma. Y aquí en este botón rojo es donde pueden abrir su cuenta si todavía no lo han hecho. Yo voy a ir aquí a la izquierda, iniciar sesión en el portal. Se cargan mis datos, que ya los tengo guardados, y le doy a iniciar sesión. Y aquí me aparece un aviso, como yo tengo activada la autenticación de dos factores, me llega un mensaje a mi móvil que apruebo simplemente en un par de segundos. Y como ven, en vivo ya estoy dentro. Y aquí aparecemos en el panel general donde tenemos el capital neto que yo tengo en la plataforma, el cambio para determinado tiempo que se puede seleccionar aquí, y yo lo puedo cambiar, como ven acá. Y el efectivo también que hay en este momento disponible para invertir, el último pago de viviendos. Como invierto a largo plazo, me gusta verlo a un año. Si han visto videos míos de Interactive Brokers, sabrán que empecé a invertir a principio de este año en esta plataforma. Aquí sobre fines de enero, por ejemplo, no tenía dinero. Y esto que ven estos saltos así espectaculares, no es que hice inversiones increíbles, sino simplemente todos los meses religiosamente fui depositando para invertir más dinero. Y de hecho ya vamos a ver cómo ha sido el rendimiento de esas inversiones. Aquí abajo hay un poco más de información general relacionada más que nada con los activos que hay en la cartera. Por ejemplo, aquí las principales posiciones. Ya lo vamos a ver en detalle cómo está yendo a cada una en el día de hoy. El mercado está abierto, así que todos estos números se van a ir moviendo. Aquí, por ejemplo, me explica, bueno, el último pago de dividendos, y algunas noticias más relacionadas a activos en la cartera. Lista de seguimiento, que estoy casi seguro que este es automático por default, porque yo no la creé de cero. Y bueno, algunas criptos que están disponibles para invertir dentro de la plataforma. Y bueno, justo hoy está subiendo su precio, algunas noticias. Y aquí mismo pueden, por ejemplo, si quieren depositar, retirar, etcétera. Pero lo que pueden hacer es ir a transferencias y pagos. Y si ustedes quieren hacer transferencias de fondos, por ejemplo, quieren hacer un depósito, pueden ir aquí. Y aquí es donde ustedes pueden configurar un nuevo método de depósito, ¿no? Entonces, hacemos clic aquí y van a ver que en la plataforma ustedes pueden invertir en diferentes monedas. Por ejemplo, si yo lo dejo en dólares, que es la que utilizo yo, tengo transferencias bancarias. Tengo transferencias directas desde un banco de Estados Unidos. Aquí puede ser una wire con una cuenta desde cualquier país. Se puede vincular una cuenta bancaria, bueno, envío de cheques, etcétera. Más que nada para clientes de Estados Unidos. Pero esta es una nueva opción que es transferencia directamente desde el balance de WISE. Para eso, obviamente, hay que tener una cuenta en WISE. Pero si volvemos atrás, básicamente tengo una transferencia bancaria normal desde WISE, desde mi cuenta en dólares. Es una cuenta de Estados Unidos. O directamente desde el saldo de WISE. Es la misma cuenta, solo dos formas de depositar diferentes. Yo voy aquí, por ejemplo, una transferencia normal. Pongo cuánto quiero depositar. Obtengo las instrucciones y me va a decir cuál es el número de cuenta, cuál es el banco, cuál es el destinatario. Toda la información que tengo que poner. Si yo vuelvo atrás y voy al otro método de pago, van a ver que aquí directamente está conectado WISE. Y me aparece el saldo. Tengo 500 dólares disponibles en WISE. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, quiero recibir 500 dólares. Y me va a mostrar automáticamente cuánto me va a costar. Como ven acá, 39 centavos de comisión y nada más. Pero este método de depósito, en mi experiencia personal, llega al día siguiente. Si yo lo hago hoy, me va a llegar mañana. Con la otra transferencia bancaria normal desde WISE, aunque sea la misma cuenta, en mi experiencia, me llegó en unas pocas horas y es por eso que normalmente utilizo el otro método de pago. Vamos a ver qué tengo yo ahora en mi cartera, en el portafolio. Como ven, bueno, este es el capital. Esto es lo que está sin invertir. Estos son los resultados de hoy. Resultados totales. Y aquí pueden ver exactamente lo mismo para cada una de las posiciones. Por ejemplo, este es un ETF, BT, 240 acciones. Este es el último precio, la variación del día de hoy, la base del coste, el valor del mercado, que está un poco más abajo y por eso está 124 dólares abajo, aunque hoy está 197 dólares arriba. Y eso es una visión general, como pueden ver, he invertido en varias cosas. Y aquí abajo de todo se ve el efectivo disponible, que además también ustedes pueden convertir a cualquier otra moneda dentro de la plataforma. Ustedes hacen clic en cualquiera de estos, también van a ver muchísima más información relacionada con el activo, ya sea una empresa, un ETF, etc. Aquí también, por ejemplo, pueden ver rendimientos. Entonces pueden ver la rentabilidad acumulada para diferentes momentos de tiempo. Pueden ver asignación de la cartera. Como ven, yo tengo prácticamente todo invertido, muy poquito en efectivo. Rendimientos por sector, más en detalle también los subsectores. Ustedes pueden establecer cuáles son sus valores a la hora de invertir, por ejemplo, por cuestiones religiosas o por cuestiones de sustentabilidad, etc. Y aquí establecen sus valores y después les dice cuánto verdaderamente están respetando esos valores a la hora de invertir. Y aquí tienen también un montón de números de la cuenta. Los míos son bastante fáciles, está todo invertido y el resto en efectivo. Como ven, no hay nada de apalancamiento ni nada. Y si vamos ahora a negociaciones, vamos a ver que este menú tiene varias opciones cada uno. Les voy a mostrar los más usados. Y el principal acá de negociación es ticket de la orden. Aquí es el lugar donde ustedes pueden efectivamente invertir. Como pueden ver acá, hay muchísimos tipos de activos diferentes. Hacemos de cuenta que ustedes quieren invertir en Microsoft. Entonces, ustedes aquí pueden escribir directamente en Microsoft. Van a ver que va a aparecer un montón de opciones. Hay algunas, como ven, tienen apalancamiento, son tipos de activos diferentes. La primera que cotiza en el Nasdaq es verdaderamente la acción. En este momento cuesta 333,33. Esto no está armado. Y aquí ustedes tienen que, bueno, primero decidir si quieren comprar o vender. Vamos a ver si ustedes, por ejemplo, quieren comprar. Aquí tienen que decir si quieren una cantidad de acciones o una cantidad de dinero, en este caso, dólares. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar una acción, ponen una y les va a aparecer por cuánto la quieren comprar. Si ustedes ponen cantidad de dólares, por ejemplo, si quieren invertir 100 dólares, les va a aparecer cuántas acciones. En este caso, el número es redondo 0,3. Hacemos de cuenta que ustedes quieren comprar una acción. Bueno, ustedes ponen aquí acciones. Y hay diferentes tipos de órdenes. Pero les voy a explicar la de mercado y la de límite, que son las que más se usan. Fue en una orden de mercado, que simplemente el precio en ese momento, el mercado, te junta con alguien que esté vendiendo y se ejecuta en el momento. Yo, por lo general, siempre uso la de límite. Y aquí veo cuál está el precio. Y digo, por ejemplo, yo quiero que se ejecute la orden de compra, pero solo en acciones, obviamente no, porque no tengo ese dinero disponible. Quiero una acción, pero que solo se ejecute si llega a 330 dólares. Si no baja de eso, no se ejecuta. Ahora, ¿hasta cuándo queda abierta la orden? Bueno, aquí uno puede decir el tiempo de vigencia. Yo, por lo general, la dejo por el día, pero tranquilamente la pueden dejar hasta válida, hasta su cancelación, por ejemplo. Aquí se puede poner el Take Profit y el Stop Loss. Recuerden, Take Profit. Ustedes compran a 330 si es que se ejecuta la orden. Bueno, que cuando llegue a 350, por ejemplo, que han ganado 20 dólares, se venda. Bueno, aquí también le pueden poner tiempo de vigencia. O vamos a poner un Stop Loss, compran a 330. Si llega a 300, que se venda también porque tengo miedo de perder más. Obviamente estos son ejemplos, no se hace así. De hecho, yo ni siquiera uso Take Profit y Stop Loss en Interactive Brokers porque invierto a largo plazo y solamente en activos en los que verdaderamente creo. No vamos a dejar nada de esto activo. Ustedes no solamente pueden buscar acá, sino también pueden buscar aquí arriba. Vamos de cuenta que yo busco un ETF, vea, de mercados desarrollados. Si van desde aquí, desde la barra de búsqueda, ustedes van a ver que vamos a estar con muchísima más información, con un gráfico más interactivo. Acá también tenemos fechas de dividendos, tenemos bastante más información, pero sobre todo vamos a tener mucha más información cuando vemos una acción. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que vamos a buscar JP Morgan, un banco muy importante estadounidense. Como ven, la acción en este momento está bajando un poco. Yo en JP Morgan estoy invirtiendo, así que aparece por cuánto he comprado de promedio, cuánto vale hoy en día en el mercado, etcétera, las últimas operaciones. Vean cómo aquí, por ejemplo, el 31 de julio me pago dividendos y compré en agosto, en septiembre, en octubre, en octubre. Pero una de las cosas más interesantes para mí es ir acá a fundamentales. Y aquí nos encontramos con muchísima más información que aquí, en este caso, para mí, al menos muy valiosa. Entonces tenemos acá, nada, el rating de Morningstar. Acá hay información, acá hay respecto de los dividendos, ratings de analistas, proyecciones de ingresos por acción, etcétera. Como ven, mucha, pero mucha información. Y esta es recién la primera pestaña, que es la pestaña un poco para ver un poco de todo. Pero si ustedes van acá, una por una, van a tener muchísima más información. La cantidad de acciones, quiénes son los principales ejecutivos. Acá tienen algunos ratios muy importantes. La tendencia, comparaciones con la industria. Por ahí me estoy metiendo en mucho detalle, pero sé que también hay gente con mucha experiencia viendo mis videos. Entonces, dudo que en alguna otra plataforma por internet puedan acceder a más información de manera gratuita, como lo pueden hacer en Interactive Brokers. Números de las finanzas. Acá tienen los ratings de analistas. No solo los de tip ranks, por ejemplo, como se puede ver en Itoro. También algunos otros. A mí me gusta mucho también cómo es el análisis Morningstar. Acá, proyecciones, un montón de cosas. Ownership, o sea, quiénes son los mayores dueños de la empresa. Y aquí van a venir los conspiranoicos y hablar de que The Vanguard, BlackRock, State Street son los que tienen mayor participación dentro de la compañía. Bueno, tienen de absolutamente todo tipo de información que quieran encontrar. Si se está hablando de manera positiva o negativa en las noticias, etc. Y hagamos de cuenta que, bueno, listo, me convencí. Me gusta JP Morgan. Entonces vuelvo a cotización, voy a comprar. Y aquí, como ven, tenemos exactamente lo mismo que vimos antes. Entonces, 147, 64. Vamos a comprar, por ejemplo, 3 acciones. Aquí le vamos a poner unos centavitos menos. Le vamos a poner... No, vamos a ponerle un poco más agresivo. Vamos a poner 145. Vamos a poner mi take profit, ni stop loss, ni nada. Y vamos a establecer la orden. Como ven, aquí dice, su orden ya se ha presentado. Es una orden de límite a 145. Como el precio está por arriba, obviamente, todavía no se ha ejecutado. Como ven, acá arriba aparece un puntito rojo. ¿Qué es esto? Bueno, si van a negociación y ponen órdenes y transacciones. Para ver que acá aparece lo que yo acabo de hacer. Es una orden de compra por 3 acciones JP Morgan. Y todavía no se ejecutó ninguna. Entonces, vamos a dejar esto abierto. Vamos a ver si se ejecuta con el tiempo. Pero ahora vamos directamente a investigación. Aquí hay muchísimo también para ayudarles con el análisis de las empresas. Yo entré en las listas de seguimiento. Que, de nuevo, esto creo que vino por defecto. No estoy seguro que lo haya hecho yo. Pero después tienen, por ejemplo, escáner de mercado. Aquí pueden aplicar un montón de filtros para encontrar diferentes tipos de empresas o de activos que les pueden interesar. Lo mismo, escáner de fondos mutuos, escáner de bonos. Acá, Fundamentals Explorer. Pueden poner el símbolo o el nombre de cualquier empresa. Y van a terminar en la misma página que estábamos antes. Acá, por ejemplo, hacen clic en Apple. Van a, como ven, terminar también en esta página con muchísima información de todo tipo de la empresa. Acá, vamos a resumen de mercado. Y van a ver noticias de cómo viene el día. Justamente, como lo dice el nombre, un poco un resumen de mercado. Acá tenemos más noticias de todo tipo relacionadas al portafolio o simplemente generales. Pueden investigarlo por su cuenta. Esta también es interesante. ¿Por qué se están moviendo las cosas? Entonces, acá, bueno, hay lo que puede llegar a ser una pequeña explicación sintética. Y algunos activos que se están moviendo mucho. Después tienen negociar internacionalmente. Recuerden que no solamente se puede invertir en Estados Unidos. Se puede invertir en un montón de otros mercados. Calendarios de eventos también. Futuros pagos de dividendos. Decisiones importantes de diferentes empresas, etc. Acá vamos a transferencias y pagos. Pueden ustedes ver el historial. Yo no hice un depósito hoy porque hice un depósito justamente hace unos días solamente. De 2.500 dólares. Pero hacer el depósito es súper fácil como les mostré antes. Aquí pueden ver, por ejemplo, transferencia de posiciones. Ustedes pueden transferir posiciones de otros brokers. O pueden sacar posiciones de aquí a otros brokers. Esto es muy interesante. Y no todas las plataformas lo permiten. Aquí, bueno, pueden tener varias cosas más. Que después dejo que las exploren por su cuenta. Y aquí en rendimiento de informes tenemos Portfolio Analyst. Que nos muestra, bueno, un poco un análisis justamente de nuestra cartera de inversiones. Con diferentes métricas interesantes. También pueden acceder a documentos fiscales. Todo tipo de informes, extractos, etc. Si vamos acá a Portfolio Analyst. Van a ver que tienen sus inversiones clasificadas por diferentes tipos de activos. El resultado de cada una. Rendimiento general. Como ven acá, yo deposité este monto que se ve acá. Y este es el valor hoy en día en el mercado. Así que sigo por ahora en pérdida. Sobre todo porque he depositado mucho en estos últimos meses. Que han sido los peores en el año. Las mejores posiciones. El peor rendimiento hasta ahora. Los ingresos previstos. Esto por ahí es interesante. Me dice que la estimación anual de ingresos previstos. Esto estamos hablando más que nada de dividendos. Por ETF son 1.300 dólares. Por acciones casi 700 y por efectivo. Recuerden que Interactive Brokers paga intereses sobre el saldo. Yo normalmente aquí no aparece nada porque no tengo nada. Pero justamente ahora sí que tengo algún saldo sin invertir. Hacen una estimación de que puedo llegar a ganar eso en el año. Por el interés basado en el poco dinero que tengo sin invertir. Y que seguramente ya lo voy a invertir pronto. Y aquí de nuevo siempre pueden ponerlo para cualquier periodo de tiempo. Aquí tienen participaciones. Pueden ver en mayor detalle. Aquí por ejemplo en este gráfico pueden ver todos los depósitos que fui haciendo sistemáticamente a lo largo del año. Después si van acá a formación. Pueden ver también diferentes formatos de contenido para aprender un poco más. No solamente de la plataforma sino también de inversiones en general. Tienen videos. Tienen un glosario bursátil. Muy interesante. Calendario bursátil también. Tienen podcast. Tienen un blog. Noticias. Ahora una cosa de la que no hablamos creo todavía es el tema de las comisiones. Y para eso voy a ir a otra página que es la página pública de las comisiones de Interactive Brokers. Porque esto es muy pero muy importante. Obviamente cada tipo de activo tiene comisiones diferentes. Cada mercado también. Pero si vamos a la parte general. Más que nada al mercado estadounidense. Vamos a ver que existen dos opciones. Opción de Interactive Brokers Lite. Que es solo para residentes de Estados Unidos. Como dice acá. Donde se cobra 0 dólares por acción. Obviamente acciones y ETFs. Y acá para el resto del mundo nos queda Interactive Brokers Pro. Acciones y ETFs. Donde existen dos planes. Estructura de comisiones por niveles. O estructura de comisiones fija. Ahora para entender un poco mejor cuál conviene. Vamos a darle clic acá para ir en mayor detalle a la comparación. Entonces aquí se lo voy a explicar muy simple. Porque esto parece, bueno parece no. Es bastante complejo. Sobre todo para el que no tiene mucha experiencia. O no es muy analítico. Si ustedes van a comprar un volumen de acciones. No de dinero. Menor a 300 mil en un mes. Que probablemente aplique para el 99,9 de los que está viendo este video. Bueno, lo que les van a cobrar es por cada acción. 0,005 dólares. Si eligen la estructura fija. O un poquito menos por cada acción. Si eligen la estructura de comisiones por niveles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo por ejemplo puse para comprar tres acciones de JP Morgan en esa orden que todavía está pendiente. Y que tengo que volver a ver si se cerró o no. Acá en principio sería este monto por tres o este monto por tres. Ahora, ¿qué pasa? Estos tienen un mínimo por orden. Entonces el mínimo acá es de 35 centavos y este mínimo es de un dólar. No sé por qué muchos youtubers se recomiendan esto. Me parece que es porque en verdad no usan la plataforma o no conocen esto de estructura de comisiones por niveles. Porque no sé ustedes qué opinan, pero entre 35 centavos de mínima y un dólar. Yo prefiero pagar 35 centavos que es prácticamente tres veces menos. Entonces, si ustedes no invierten grandes cantidades. Si no tienen mucho volumen de operaciones. Simplemente como yo entran cada tanto, invierten y vuelven a entrar un tiempo después. Cuando depositan más dinero a invertir de nuevo. Mi recomendación es que chequen esto, que lo analicen. En mi caso particular, por lejos, a mí me conviene pagar 35 centavos en lugar de un dólar. Cada vez que hago una operación. Y es más, ya se los voy a mostrar. Porque ahora voy a volver. Vamos a ir de nuevo acá a la negociación. Órdenes y transacciones. Y la verdad es que yo fui bastante ambicios y me voy a quedar esperando todo el día. Entonces, aquí sigue la orden. Vean cómo el precio ahora está alrededor de esto. Si yo voy a modificar la orden. Aquí puedo modificar el precio. Entonces, si yo por ejemplo, en lugar de 1.45. Le pongo 1.47.33. Y envío la orden. Vean cómo la orden se ha presentado ahora y se ha ejecutado en el momento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que acabo de comprar estas tres acciones de JP Morgan. Pero para verificarlo, ya habrán visto que se fue esto rojo. No aparece más aquí. Y aparece aquí abajo como comprado estas de JP Morgan por tres acciones. Y ahora, como ven, en todas las operaciones que hice, me cobraron el mínimo que fue de 35 centavos. No sé si alcanzarán el gasto de transacción. 35 centavos. 35 centavos. 35 centavos. Vamos a la cartera. Vamos a ver que, si vamos acá, también tengo, bueno, no sé si lo habían visto antes, pero tengo tres acciones más que antes. Ahora, esos son órdenes de límites. No siempre ustedes por ahí van a querer invertir así. Por ejemplo, si ustedes, este es mi principal activo, el ETF BT. Ustedes quieren simplemente hacer una orden de mercado. Cuando quieren comprar, por ejemplo, ocho de BT y son ocho acciones. Los ETFs siempre los pone como acciones. De hecho, vamos a salir de acá. Una cosa que no mostré en la negociación, en el ticket de la orden, es que si ustedes quieren invertir en ETFs, van a ver que esto no les aparece aquí. Bueno, es porque están justamente dentro de la categoría acciones. Ahora, vamos acá a BT, que es lo que estaba haciendo antes. Y quiero comprar ocho de este ETF. Y en lugar de poner límite, le voy a poner mercado. Van a ver cómo se va a ejecutar, si todo sale bien, en el momento. ¿Ven? Exactamente ni un segundo de espera y la orden ya se ha ejecutado. Voy a la cartera y acá aparece este puntito azul porque hubo una variación en el tamaño de la posición en las últimas 24 horas. Como ven, invertir es muy, pero muy fácil. Si ustedes no se meten en la complejidad de los análisis, de los gráficos y de todas estas opciones, todo es bastante, pero bastante sencillo. Mientras estaba editando el video, me di cuenta que no les mostré cómo cambiar la estructura de comisiones. Simplemente van acá arriba, donde está su nombre. Aquí tienen la parte de ayuda. Recuerden que el servicio al cliente es muy bueno y lo pueden contactar por diferentes medios. Van acá a su nombre, ponen ajustes. Y aquí van a ver que hay un montón de ajustes de la cuenta que pueden cambiar, pero lo importante es aquí. Plan de comisiones de Interactive Brokers. Si no son residentes de Estados Unidos, van a tener el Interactive Brokers Pro. Y acciones por niveles. Si les quedó alguna duda o quieren que entre en detalle en alguna de las funcionalidades en otro video, simplemente me lo hacen saber abajo en los comentarios. ¡Gracias!